de la Universidad Austral de Chile, estamos con su decano, don Richard Luco, ¿cómo está? Gracias por venir a todos. No, gracias a ustedes por invitarme. Oye, vamos a comenzar, don Richard, con el crecimiento que ha tenido en estos últimos años el Campus Miraflores. Sabemos que también hay un plan de inversiones proyectado, cuéntenos un poco sobre eso. Bien, la facultad, si lo miramos en retrospectiva hace 10 o 15 años atrás, era otra facultad comparada con la que tenemos hoy. No solamente en temas de infraestructura, sino que también en temas de personal docente que está apoyando la formación de ingenieros en Valdivia. El crecimiento se debe principalmente a una inversión fuerte que se ha hecho en una primera etapa hace alrededor de 10 años atrás, en que se invirtieron 4.500 millones de pesos para infraestructura y se construyeron un par de edificios. Se terminó de invertir eso hace dos años atrás con una nueva biblioteca tecnológica. Y ahora, con un par de proyectos más que no hemos ganado, se va a seguir ese plan de inversión. Esto obviamente en beneficio de los estudiantes del campus. Sí. Sabemos también que ustedes postularon a un programa Corfo. Ahí recibieron algunos recursos con este proyecto, tengo entendido, Innoving 2030. Desafío de los ingenieros en los tiempos actuales. Cuéntenos un poquito sobre esto. Este es un proyecto que arrancó con el anterior gobierno que financia Corfo. El monto total del proyecto son aproximadamente 3.000 millones de pesos. Nosotros estamos con un plan de inversiones relacionado específicamente a docente, a un cambio generacional de profesores dentro de la facultad. Muchos de ellos se acogen a un plan de retiro que tiene ya formalizado la universidad. Y nosotros estamos colocando como contraparte esto en el proyecto de Corfo. El proyecto Innoving 2030, que es formar ingenieros para el 2030, tiene como base principal el que nuestros profesionales tengan el carácter innovador y el carácter de no solamente pensar en llegar a empresas a ser contratados por empresas, sino que formar su propia empresa, por ejemplo, o también desde el punto de vista de la innovación, ese conocimiento que van a adquirir, impregnarlo dentro de las empresas en las que puedan llegar a trabajar. Ok. O sea, la idea aquí es renovar también planta académica o no? Sí. Está asociado al plan de retiro que ya tiene ejecutado la universidad. Entonces, dentro de la planificación que hay, no solamente en infraestructura, en laboratorio y en metodologías de enseñanza, está también la renovación de parte de la planta académica que en el caso de la Facultad de Ingeniería, volve a los 34 o 36 académicos que se van a acoger a retiro. Ok. Estamos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Hostal de Chile, don Richard Lucco, conociendo un poco más esto que se desarrolla ahí en el, esta facultad que se desarrolla ahí en el campus Miraflores. Estuvimos el día lunes conversando con parte de esta mesa técnica de Smart City, esta ciudad inteligente que se quiere proyectar acá en Valdivia, esta ciudad más amigable, donde ustedes también están participando. ¿Cómo participa la Facultad de Ciencias en esta mesa técnica? A ver, la mesa nace de conversaciones preliminares que tuvo la facultad con Telefónica del Sur, a quien aprovecho de agradecer el apoyo incondicional que ha brindado a este tipo de trabajo. Y está compuesta por la municipalidad como actor principal dentro de la ciudad, la Facultad de Ingeniería y Telefónica del Sur. En el fondo es tratar de hacer que toda la tecnología que se genera, tanto en la universidad como en las empresas privadas, pueda hacer de Valdivia una ciudad amigable. O sea, el Smart City lo que pretende es que todas las tecnologías estén orientadas a fortalecer el confort de las personas. ¿Y soporte como facultad ustedes ahí en este proyecto? Por ejemplo, es todo lo que tecnológicamente se desarrolla dentro de la facultad, dentro de los laboratorios, pueda ser traspasado en forma directa a la comunidad. Es tratar de evitar esas burbujas que es lo que generalmente se ven a las universidades, es salir de esa burbuja y entregar el conocimiento que se genera ahí a la comunidad. ¿Hay interesantes iniciativas o no? Sí, 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 sí. Hay interesantes iniciativas. Por ejemplo, ahora se está haciendo un breve análisis de control de tránsito, por ejemplo, para poder que la congestión que se está viendo en Valdivia baje un poco. Pero se están generando expectativas y se están generando proyectos y la mesa está comenzando a funcionar para poder que esos proyectos sean viables. ¿Y han cumplido un poco las expectativas? Bueno, esto recién está comenzando, esta ciudad inteligente. Tenemos que cumplirlas. Sí, pero el trabajo preliminar ya tiene que comenzar a dar sus frutos pronto. Ok. Oye, también sabemos que hay otros proyectos destacables de la Facultad de Ciencia y de la Ingeniería. Cuéntanos un poquito sobre ellos. Hay algunos proyectos internos que tienen cierto impacto dentro del tema de investigación más dura. Por ejemplo, la formación de laboratorios nuevos, como los proyectos que se ganó el Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos a través de la postulación del doctor Fumelsu con la doctora Loreto Roncoso. Material de primera línea para hacer estudios de metales, por ejemplo. El proyecto de energías marinas que conduce el doctor Gonzalo Tampier, que es un proyecto internacional que tiene un fondo bastante interesante en alianza con empresas alemanas y francesas y otras universidades en Chile. El laboratorio nuevo de pavimentos que dirige el doctor Aitor Raposeiras con la doctora Movilla, que están trabajando en materiales de desecho para poder hacer mezclas asfálticas, etcétera, etcétera. Interesante eso, ¿no? El núcleo de investigación RINA sobre temas de riesgos naturales, terremotos y ese tipo de cosas que dirige el doctor Galo Valdebenito. Entonces, hay avances dentro de la facultad que se están viendo. Lo que pasa es que nosotros, normalmente, el ingeniero tiene el problema de comunicar hacia afuera este tipo de cosas. Claro, de darlo a conocer en la comunidad. Sí, pero aquí es una instancia, don Richard. Yo sé que hay una página web que es www.ingenieria.ach.cl. Ahí también se pueden revisar un poco los proyectos que se están desarrollando, ¿no? Sí, sí, ahí está. ¿O son medio celosos? No, 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 ahí está toda la información. Y es más, si requieren mayor información, puede contactar directamente a través de la página de nuestra vinculación con el mail. Ok, ya lo sabe entonces, ingenieria.ach.cl. Ahí está todo lo que nos comentó don Richard Luco. Él es decano de esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Muchas gracias por venir, conquistador. No, gracias a ustedes por invitarme. Ok, vamos a continuar haciendo mañana de noticias. Nueve minutos para las once. Gracias.